Medita tus decisiones en las eras que tienes por delante. Cuando despiertes, encontrarás a los humanos. Me aseguraré de que crezcan fuertes y sanos. Serán nuestros legítimos herederos. Para entonces, su mapa genético dicta que serán ellos quienes cuiden de la galaxia. Te lo suplico, busca la fuerza para ayudarlos a aprender de nuestros errores. Y esposo mío, deja que ellos también te enseñen. Por favor. El Didacta está de vuelta, que estará buscando en su aventura. Con la salida de la portada oficial de la novela Epitaph, logramos ver al Didacta con su nueva forma. Viendo como ahora el Didacta está cubierto con su capucha negra, su armadura dañada solo cubriendo la mitad de su cuerpo. Y en el fondo lo que parece ser una torre. Como ya lo había hablado hace unos meses atrás, esta novela nos contará ciertos puntos importantes del destino del Didacta. Para darle un mejor desarrollo a uno de los personajes más amados dentro del lore. En esta historia lograremos ver a un Didacta confundido, reflexivo y con muchas preguntas. Siempre verdad, todo lo que ha hecho ha valido la pena. Aún así, muchos de ustedes veo que siguen teniendo la duda de cuál será la aventura del Didacta. Y es que esta aventura lo más seguro será de conocerse a sí mismo. El Didacta será uno de los momentos más importantes para la galaxia entera. Ya que esta historia se estará abarcando unos momentos antes del alzamiento de los creados. Comenzando el gobierno imperial de Cortana. Este suceso será sumamente importante para el personaje. Ya que es muy seguro que para este momento el Didacta entienda por qué los Forerunners cometieron muchos errores en su pasado. Viendo como las IAs humanas han tomado la forma de lo que parece ser los Forerunners. Entendiendo que los errores que han cometido en el pasado se volverán a repetir. Hasta que el verdadero heredero del manto de responsabilidad ocupe este lugar. Aún así, aparte de esta enseñanza que vivirá el Didacta. Hay otro punto bastante importante que dentro de la comunidad han hablado. Y es sobre la aparición posiblemente de la tumba de Mendican Bayas. Esto por una teoría que la comunidad crearía de que el nombre de la novela es el mismo para hacer tributo al mapa de Halo 3. Donde nos explicarían que este lugar fue creado por los Forerunners. Para despedirse de la primera IA más importante de su civilización. En esta tumba guardarían parte de la historia de los Forerunners. Quién eran ellos, por qué se fueron. Pero sobre todo esto lograrían guardar parte de la historia de Mendican Bayas. Lo más interesante de todo esto es que el mapa se sitúa dentro de una torre en medio de la nada. Según la idea de la comunidad y del lore de Halo. La tumba de Mendican Bayas se encuentra en un lugar olvidado. Siendo un desierto que alguna vez pertenecía a un lugar hermoso y lleno de sabiduría. Con esta pequeña explicación muchos han afirmado que la tumba de Mendican Bayas se encuentra en el dominio. Ahora siendo un desierto sin nada más. Ahora con la salida de la portada logramos ver al didacta en un desierto. Y en el fondo una torre con una luz. Como si alguien estaría llamando al didacta. Esto nos dejaría con la intriga que es muy seguro que la historia del didacta se estará abarcando mucho a la información guardada dentro de la tumba de Mendican Bayas. Para luego ver como Cortana y sus creados han empezado su gobierno. Destruyendo toda la libertad de la galaxia como alguna vez los Forerunners lo habían hecho. Si se dan cuenta esto sería un paralelismo dentro de la misma historia. Logrando ver muchas secuencias bastante importantes de la época Forerunner con la época actual. Viendo como los humanos harán todo lo posible para detener a los creados. Como alguna vez los humanos antiguos harían todo lo posible para detener al parásito Flood. Luego de esto el didacta quizás empiece a entender al jefe maestro. Viendo como él fue responsable de todo lo que pasara. Y viendo como él sería responsable del alzamiento de los creados. Culpándose por todo esto y no haber detenido a Cortana cuando tuvo la oportunidad. Algo muy similar a la historia del didacta en su época. Viendo como él si hubiera escuchado a su esposa hubiera ayudado a los humanos antiguos. En entender por qué destruían los mundos Forerunners. Evitando la llegada del Flood y posiblemente la destrucción de su civilización. Y de la civilización humana. Al final esta historia será bastante profunda para entender a un personaje. Que hasta este momento no se le había dado un buen desarrollo. Viendo sus ideales, sus mentas, objetivos y sentimientos. En una época que él nunca había entendido. Y claramente haciendo bastante énfasis en su pasado. Conociendo toda la historia del didacta una vez más. Como alguna vez fue en la historia de Halo 4. Y en sus terminales. Y posiblemente haciendo quizás un tributo a la trilogía original de los Forerunners. Aún así como siempre. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? Emocionados por la historia del didacta. ¿Qué piensan sobre este personaje? ¿Será que su aventura hará énfasis a la historia conocida en Halo 5? ¿O harán menciones a algo más importante en Halo Infinite? Todas sus ideas o teorías pueden dejarlo en los comentarios. Pero bueno. Si les gustó este video. Me apremen mucho con un like. Y si quieren ver más videos así. Al igual pueden comentar como siempre. ¿Qué otras cosas interesantes del universo de Halo quisieran ver en este canal? Igualmente pueden dejarlo en los comentarios. De igual manera pueden seguir el canal en Instagram como en Twitter. Para estar más pendientes al canal. Saben que yo soy amigo Vlog. Y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos vemos en un próximo video. Somos Forroner. Guardianes de todo lo que existe. Las raíces de la galaxia han crecido firmes bajo nuestro atento cuidado. Allá donde hay vida. La sabiduría de nuestras generaciones sin fin ha colmado la tierra. Nuestra fuerza es un sol luminoso. Bajo el que florece toda la inteligencia. Y el impenetrable codijo tras él que ha prosperado. Me presento ante ti. Acusado del pecado de garantizar el predominio Forroner. De tratar de salvarnos de este destino en el que nos obliga a desvanecernos. La humanidad supone la mayor amenaza de la galaxia. Negarse a erradicarla. Es la táctica de un necio. Malgastamos eones en la oscuridad. Mientras se apropian de nuestros triunfos. El mato de responsabilidad de todo. Pertenece a los Forroner. Piensa lo que quieras de mis ángulos. Pero no dudes de la realidad. La reclamación ya ha comenzado. Y ya no podemos detenerla.